Hola que tal mi gente, les habla la Topful Les voy a enseñar como se hace el pase del valero Y ahora vamos a hacer el pase del valero Inclínese, saque trasero, abra las piernas, sin desespero Con las caderas, hágame el cero, pa' arriba y pa' abajo como el valero Inclínese, saque trasero, abra las piernas, sin desespero Con las caderas, hágame el cero, pa' arriba y pa' abajo como el valero